Mire, señor Presidente, con relación a este préstamo, nosotros estábamos claros que la ausencia en el poder, que eso afortunadamente permitió el desarrollo de la República Dominicana de 16 años, de los depredadores que hoy conforman el gobierno que encabeza Luis Abinader y el PRM. Nosotros conocíamos que sus 16 años fuera del gobierno le iba a ocasionar a la República Dominicana que se yo, algunos daños con relación al hambre y la voracidad de tomar dinero prestado. Es una enfermedad. Ahora no sabíamos hasta cuándo. Por ejemplo, Presidente, nosotros antes de irnos de la festividad de Navidad aprobamos 284 mil millones de pesos para superar el déficit, contrarrestar el déficit del presupuesto. Porque tanto que se habló de la calidad del gasto y de la disciplina del gasto, pero eso brilla por su ausencia. Pero además ya se habían aprobado 13 mil millones de dólares. Y fíjense, Presidente, a que apenas van 11 días, 11 días, y ya este gobierno voraz ha tomado 500 millones de dólares prestados. ¿Qué significa eso para el pueblo dominicano? Estamos hablando de 28 mil 950 millones de pesos en solo 11 días. ¿Qué significa eso para el pueblo dominicano? Que este gobierno del PRM ha tomado en estos 11 días que vamos del año 2022, 2 mil 631 millones de pesos diarios. Es decir, para que sepamos a dónde vamos con esta administración, ya en cada día este gobierno ha tomado más de 2 mil 500 millones de dólares de pesos prestados. Lo que equivale a 109 millones 653 mil millones de pesos por hora. Eso le está costando al cambio al pueblo dominicano. Y yo me pregunto, Presidente, estos depredadores, ¿a dónde están llevando tanto dinero? La inflación está casi alcanzando dos dígitos. Son despiadados porque no subvencionan las pruebas para detectar el COVID-19. Abusivamente permiten que las aseguradoras estén ausentes. No cubren las pruebas para la detención del COVID-19. Porque no le importa a los más deposeídos de la República Dominicana. Y yo me pregunto, ¿estamos tomando este dinero prestado para celebrar otro contrato en el impostón? Les cibo al interés nacional. ¿Estamos tomando 500 millones de dólares prestados en 11 días para el Ministerio de la Juventud? ¿O para el desayuno escolar? ¿Para que siga la fiesta en el desayuno escolar? Yo me pregunto, si estamos tomando 500 millones para la estrategia de comunicación, para juntarle 2 mil millones de pesos más al Ministro Administrativo de la Presidencia como estrategia de comunicación. ¿O si es para buscarle 700 millones de pesos más al Ministerio Administrativo de la Presidencia para combustible? ¿O si estamos buscando 500 millones de dólares más para que siga aumentando, para que siga la carestía de los productos de primera necesidad, para que siga la carestía de los combustibles, de los medicamentos? Doctor Bauta, las consecuencias de la voracidad de estos depredadores con relación a la cantidad de préstamos, con el cliché de combatir el COVID-19, la secuela que va a dejar al pueblo dominicano este endeudamiento va a ser peor que la secuela que deje la misma, la propia enfermedad a los dominicanos. Los dominicanos no nos vamos a sanar durante más de 20 años de las deudas que nos dejarán en agosto del año 2024 los depredadores del PRM y de este gobierno. ¡Qué pena que el pueblo se equivocó! ¿A dónde vamos con el cambio? ¿A dónde llegaremos, Bauta? Y yo me pregunto, ¿vamos a seguir donando vacuna? ¿Vamos a seguir tomando dinero prestado para donar vacuna? ¿Hasta dónde nos va a llevar este gobierno? Esta carrera de endeudamiento fatal para el pueblo dominicano. 11 días y ya 28.900 millones de pesos prestados. Que Dios nos encuentre confesados. Muchísimas gracias, presidente.